Hola, buenas tardes, saludamos a los felices apostadores del Fijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-57 para hoy primero de marzo del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, ¡que jueguen las balotas! ¡Buenas suerte para todos! En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicio de los tolimenses. ¡Te esperamos! Y el número ganador es 9-1-4-2-9-1-42. 9-1-4-2, repito el número, 9-1-4-2. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? ¡Es correcto! ¡Felicitaciones a nuestros ganadores! Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Fijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. ¡Juegue el Fijao de Oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Buenas tardes!